David Andaluz Eduardo Hernández Víctor Andaluz Larry Diosdé Ramiro Andaluz Ella era la reina de esta noche Cristal Ibarra Andaluz Fuertes los aplausos Víctor Andaluz Víctor Andaluz Víctor Andaluz Víctor Andaluz Fuertes los aplausos Víctor Andaluz Víctor Andaluz Víctor Andaluz Víctor Andaluz ¿Bien? 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 No digas nada, todo un recorte. Fuerzo los aplausos para la marina de coronación. Fuerzo los aplausos para la marina de coronación. Bueno. Falta un poco en el centro de ahí. Sí, grande, que alumbra que viene. Venimos al centro de la pista a la madrina María Guadalupe Gutiérrez, quien hará el cambio de zapatillas. Gracias. 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 Gracias.